Este es un 2013 Lincoln MKX. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.7 litros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero, bolsas de aire laterales, configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.